¿Preparadas? Definitivamente no quiero ser una muñeca recortable de papel para que jueguen conmigo. No quiero que cada día me quieran más. No entiendo el amor con medidas, ni quiero morir de amor. Definitivamente no quiero caminar sobre una cuerda de tender ropa y balancearme como hoja de calendario entre aromas de lavanda, dejando colgada pasivamente mi vida. Definitivamente, mujer me llamo y no me apellido de violencia machista. Mujer me llamo y no me apellido de igualdad. Mujer me llamo y no me apellido esclava. Mujer me llamo y no me apellido tonta. Mujer me llamo y no me apellido puta. Mujer me llamo y no me apellido menos que nadie ni más que nadie. Definitivamente, quiero escurrirme del círculo de la rutina. No quiero escribir poesía de diccionario. No quiero esperar, porque aún no es tarde para crear conciencia. Aunque el miedo aúlle, mientras inyecta jugos que inmovilizan a sus presas. Definitivamente, quiero caminar sobre el alambre que me lleve más allá de la lengua, más allá de la cultura, más allá de la identidad. Definitivamente, ser mujer. Dejar de dar vueltas a la noria. Saber dónde estoy. Ser persona. Y puesto que existo, luchar por mi destino. Y puesto que existo, luchar por mi destino. PrimRR de dar vueltas. ¨ Ruf unание.